Hola, saludos nuevamente mis colegas, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el piloto francés de Lotus Renault, Romain Grostian. Bueno, como ustedes saben Romain Grostian ha sido el líder de la por ahora última tanda de los test de pretemporada 2015 de la Fórmula 1 que se hicieron en Barcelona en el circuit de Cataluña. Como sabemos Lotus ha finalizado los test en cabeza, como dice esta noticia, y tienen sensaciones positivas en el equipo de Enstone. Esta fue, recordemos, la última semana, esta fue como recordemos la primera semana de pruebas invernales en Cataluña. Y como sabemos, Lotus terminó en cabeza todas, casi todas las hasta ahora disputadas tandas. Como sabemos, anteriormente fue el venezolano Pastor Maldonado y ahora fue Grostian. Bueno, eso es lo que dice esta noticia, así que felicitaciones a Grostian y al equipo Lotus por el trabajo que han hecho. Y me imagino que con esto Lotus podría empezar mejor el año teniendo, por ejemplo, nuevos motores y nuevos... Recordemos que ahora tiene motores Mercedes, ya no tiene motores Renault sino que Mercedes, así que muchas felicitaciones a Lotus por su trabajo. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, espero que lo hayan disfrutado. Soy TF Coyote F1, adiós cami fuera.